No, no, porque ahora me das la desvaneidad Sufiro cada dolor que vos moriré en tus caldas Y aunque murió, hoy quiero decir que no vivé Y junto con él resucitará, yo que papá yo viviré Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo podría Él no pereció ¿Cuánto le ve? ¡Mere! ¡Tengo la tumba vacía! Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo podría Él no pereció, resucitó al tercer día 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 Él no pereció, resucitó al tercer día